¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sol Negro y hoy de nuevo tenemos un invitado súper especial aquí en el canal, se trata de Mark, con el que voy a hacer otro gameplay y a ver cómo se nos da hoy. ¿Qué tal Mark? ¿Cómo estás? Pues estoy deseando jugar contigo una vez más, como decimos en el vídeo anterior en el canal y partiendo caras pues a todo el que se ponga por delante en esta ocasión, pues creo que nos toca contra la fuerza de Ginyu. ¡Oh, la fuerza especial de Ginyu! Bien, bien, les haremos que cambien esos bailecitos por un estado lamentable. Sí, la verdad es que las posturas son un poquito en plan... no quiero decir nada. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da este combatito. Creo que teníamos que empezar y coger una puerta directamente en esta misión, no lo recuerdo bien. Además, creo, no sé si es esta la misión en la que creo que te puede salir un patrullero aquí, si no me equivoco. Espera, Mark, espera, que voy a hacer aquí un giro de cámara aquí con los dos trajes. Mirad qué trajecitos ha puesto Mark aquí en combinación conmigo. ¿Estás intentando ponerte a mí mismo nivel? Sí, no, pero ya está, ya está. Vale, perfecto. Mira, si no la quedo ahí. Sí, si somos las fuerzas especiales no sé. Las fuerzas especiales de los mods de YouTube. Pues ya está, contra las fuerzas especiales gays. Venga, vamos allá. Bueno, vamos a ver. Sí, será esta puertecita de aquí, ¿no? Sí. Venga, vamos hacia allá. ¿Cuál es el que más odias de las fuerzas especiales estas? Al que le voy a pegar al guldo este. Pues yo me voy a por el gays, porque este yo creo que tiene mucho postureo. Sí, ¿verdad? Sí. Este, en la serie, además, no hace gran cosa, pero bueno. Va un poco de metrosexual y luego acaba siempre reventado. Sí. Venga. Lo tienes al guldo, ¿no? Sí, sí, claro. Este, entre esos tías lo matamos. Vale, pues venga. El gays ese ya está... Bueno, es que se me escapa el tío. Madre mía, ya está. Pero menos va. A mí lo que me jode de guldo, ¿sabes qué es? La habilidad esa que hace que de repente te deja como congelado y se va corriendo. Sí, sí, es muy toca pelotas esa habilidad. La verdad es que sí. Vale, sabes, le tengo la puertecita. Vale, yo soy el que te coge las... el que te dice por dónde hay que ir, ¿vale? Ok. Por aquí. Por aquí, por aquí. No hay ni un patrullero ni nada así. Es que no sé cuáles son los patrulleros que salen por aquí, pero hay una misión que empezamos como hemos empezado y que si te sale un patrullero delante, pues te pueden dar la bola. Voy a por Rikun, ¿vale? Ok. Lo tengo yo ahí ya. Yo le pego a Barter. Yo es que ya te digo, jugué al online cuando salió el Xenover, es que me pasé el modo historia y desde entonces ya no he vuelto a jugar misiones ni nada. Yo he jugado al online y dos partidas y en directo, porque los suscriptores me lo pidieron y jugué dos partidas, de hecho, contra suscriptores y... bueno, una la gané, otra la gané también, pero la gané básicamente... A ver, ¿cómo te explico? Pegué un golpe a uno y me fui volando durante todo el combate y gané por diferencia de vida. Un poco rastreo, sí. Bueno, la victoria al final, lo que cuenta es ganar. Sí, sí, eso diste. Pero fue un poco en plan... no sé, soy muy malo para jugar al online. Hemos acabado a la vez, tío. En el mismo momento exacto, tío. Sí, lo que pasa es que ahora no sé dónde es que ir. Creo que vienen aquí, creo, ¿eh? Sí, joder, tienes buena memoria, Mark. Muy bien. Sí, sí, sí. Bokuginju. Encima riéndose, el cabrón. Vamos a darle pa'l pelo. Venga, vamos a darle, voy a quitarle... Mira, de una hostia le voy a quitar el rastreador. Mira, se transforma. Se transforma y todo. Esto no sale en la serie, pero bueno. Vale, vamos a darle igual. Vale, pues hemos recibido los dos a la vez también. Vaya hostia, nos hemos comido. Otra vez. Joder. Jajajaja. Ya, revendí a un game. Uf, me lo huele eso, eh. Uf, madre mía, lo hemos reventado, Mark. Venga, vamos allá. Debe intentar tirar un dos galáctico. Y no se come. Es jodida esa habilidad, eh. Sí. No mal que lo hemos estado aquí distrayendo. Sí, pero mira, hemos desbloqueado el evento especial. Me ha dado objeto para combinar, eh. Perfecto. A ver si te encuentro, no sé ni dónde estás, tío. Aquí estoy, abajo. Tienes que ir... Aquí, ¿dónde estoy yo? Ok. Vamos pa' allá. Corporación Cápsula. De donde vienen nuestros trajes. ¡Sí! A ver, ¿dónde están, tío? Siempre hacen lo mismo, tío. Llegan tarde a las citas, a las peleas. Uy, Freezer. Si fueran con sus mujeres, no llegarían tarde, eh. No, 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 desde luego. Yo creo que Freezer, esta forma no es 100% Freezer, sino 100% esteroides de Freezer, porque... 100% ciclos. Voy a intentar tirar el Donuts Galáctico. Tírale. Ahí, ahí. Esta habilidad, la precisión, la verdad es que no la recomiendo porque la precisión es muy baja, eh. Yo creo, Mark, que es una de las peores skills del juego. O sea, es muy, muy difícil acertarle al rival, a no ser que tenga un retraso mental importante. Sí, como en este caso Freezer, que se queda en el mismo sitio. Correcto. No, pero... Bueno, es lo que toca, porque tenéis que, a todos los suscriptores que tengáis el Xenoverse, suscriptores de Sol Negro, si tenéis que completar todos los trofeos, pues bueno, pues la única manera es esta, usar las habilidades de cada maestro y Gotenks es uno de ellos. Correcto. Pues bueno, Mark, hemos terminado ya esta misióncita. Un placer, como siempre, tenerte aquí en el canal y espero que en el futuro podamos hacer más colaboraciones y más combates. En fin, podemos montar muchas más cositas interesantes para todos los suscriptores. De eso estoy seguro. Muy bien, Mark, pues nada, un saludito para ti y para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.